¿Qué es lo que se ha avanzado en el artículo 92 del actual anteproyecto? Entonces, después de mucho hablar, llegamos a una conclusión, que siempre vamos a presentar la ley, pero no artículo por artículo, sino que más bien cómo está estructurada la ley, para que todos estén al tanto, sobre todo los diputados que no estuvieron en la gestión anterior, y posteriormente y simultáneamente ver cuáles fueron aquellos artículos en los cuales no hubo consenso, no hubo un acuerdo, y revisar en cada uno de los tres anteproyectos de ley cuál es la propuesta que han presentado. Bueno, básicamente se refieren a lo que tiene que ver con la rectoría y la autoridad hídrica, y entonces el próximo 1 de noviembre vamos a hacer ese taller, esa reunión, y esperamos que ese sea ya el pilar para comenzar avanzando. Entonces, posteriormente definiríamos si vamos a empezar otra vez del artículo 1, o si damos por cerrado los 92 artículos ya aprobados y continuamos con los subsiguientes. Entonces, esa es la propuesta de esta tarde, y me siento contento porque ya es una propuesta en firme, que ya estamos como tema único con el tema del agua, eso no quiere decir que vamos a descuidar otros temas, pero sí, yo creo que ya agarró energía, forma, esta nueva revisión de la ley del agua. ¿Cuántos artículos son en el anteproyecto de ley? En el anteproyecto de ley, si no me equivoco, son 164, 165, por ahí más o menos. ¿Y la importancia de revisar esta ley después de tantos años de legislatura? Bueno, la importancia es de que ahí vemos en la calle a la gente, está pidiendo el agua, y están pidiendo también que no se contaminen los ríos, es decir, es una deuda histórica, incluso ahora en la tarde estábamos leyendo una nota que viene de la señora procuradora de los derechos humanos, tiene que ver más que todo con agricultura y cambio climático, pero nos estaba recordando que tenemos pendiente aprobar la reforma constitucional del derecho al agua, y que tenemos pendiente la ley del agua, entonces en todos los sectores están pidiendo una ley del agua, porque mientras no la tengamos, se está explotando el agua, muchas fábricas están tirando vertidos a los ríos, estamos contaminando, no estamos acabando los recursos hídricos, no estamos guardando ni almacenando el agua, entonces tenemos que tener un ordenamiento, una normativa que nos asegure tener una reserva adecuada de este vital líquido, y en la ley garantizar, no solamente que hay una ley, sino que de verdad la gente pueda tener acceso al agua, agua de calidad, agua pura, y de eso se trata, y revisar si quedó algún vacío en estos artículos de la ley, decirles que este es un tema que estamos con toda la buena voluntad de poderlo aprobar en esta gestión legislativa, yo creo que sería un éxito poder lograrlo, a pesar de las diferencias que puedan haber, que nos pongamos de acuerdo, y poder también resolver esa deuda histórica, así como el agua es importante, si no tenemos agua hay enfermedades hídricas, si no tenemos agua no tenemos para lavar, en fin, necesitamos un cuerpo normativo que nos permita tener el acceso directo al agua, y es el objetivo de esta ley.